Fíjate que fue de los primeros que yo vi con estabilidad, el stability control, y le preguntaba yo a mi amigo, oye, ¿qué hago? Porque tú no desactives este botón, es lo único que no tienes que hacer. Pero ese botón que se prende amarillo, tú no lo deshabilites, así déjala. Y ya años después entendí para qué era, no que era el stability control, el control de tracción, no de estabilidad, de tracción, para que la rueda delantera o la trasera, o la izquierda o la derecha, compensaran de acuerdo a la superficie, el tope o lo que estuvieras pasando, el terreno, ¿no? Así es, ahorita que frené, hice una frenada brusca, tú viste que el coche no se fue de lado, nada, se mantuvo en línea recta, ¿no? Como venían. También Toyota fue de los primeros en incorporar la dirección electrónicamente asistida, y eso hace que en un camino sinuoso, en un camino de topes, o un camino como la Ciudad de México, sobre todo en la delegación Miguel Hidalgo y Coajimalpa, no se mueve el volante cuando estás haciendo una bajada, ¿no? O sea, queda estable. Así es. Y también como podrás sentir la suspensión, es muy suave. ¿Y no rosa? No rosa, hemos pasado varios topes altos y ninguno ha rosado.